El cambio tecnológico ha sido el motor del progreso de la civilización. Las edades de hierro, de bronce, la revolución verde, la primera revolución industrial del vapor, la segunda de la electricidad, la tercera de la electrónica. Y hoy vivimos la cuarta revolución industrial o era digital, que nos presenta cambios acelerados en nuestra manera de aprender y de enseñar, así como innovaciones y cambios en las disciplinas académicas tradicionales y en las universidades del mundo. Es un reto que hay que asumir, que la academia tiene que asumir, porque la digitalización de la economía, la digitalización de la cultura, trae cambios muy trascendentales en la educación, en la forma en la que ellos aprenden, en la forma en la que se construye el conocimiento. Y los estudios generales deben asumir ese reto, ese desafío como les corresponde, como parte del modelo universitario de la Universidad de Costa Rica. Y por eso queremos enfrentar ese reto. Y esta semana tiene una gran cantidad de paneles que hablan sobre los diferentes aspectos que nos conciernen referente a las humanidades digitales, y a la digitalización de la cultura, y a las sociedades algorítmicas, y a la forma de aprendizaje, a lo que se ha dicho del fraude académico, a qué es la inteligencia artificial, cómo convivir. Con la llegada a las aulas de docentes nativos digitales familiarizados con el manejo de las nuevas tecnologías, la Escuela de Estudios Generales de la UCR plantea una reflexión de lo que son ahora las humanidades, y brinda una perspectiva crítica sobre la producción del conocimiento, el poder y el uso de la tecnología en nuestras sociedades. Yo creo que la tecnología, cuando es supervisada por los humanos, es de gran ayuda para entender quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos ser. Yo creo que las universidades tienen que comprometerse con las personas que están educando, que son los alumnos, y tienen que entender que el conocimiento no es estático, y que ya ahora hemos llegado a un momento, digamos, de nuestra historia, donde la tecnología ya no es de ciertas clases sociales, como pasaba en la década del 80, del siglo XX. La tecnología para los alumnos está en su teléfono celular, todos lo llevamos en el teléfono celular. El problema es que tener un teléfono celular no quiere decir saber encontrar lo que necesitamos aprender para la universidad. Y ahí es donde creo que las universidades tienen que terminar de hacer que ese engranaje funcione, hacer que los estudiantes, como ellos entienden hoy el mundo, que es a través de sus dispositivos, que es a través de lo inmediato, la inmediatez, también puedan entender que el conocimiento puede construirse con esas herramientas, pero también con el conocimiento dirigido en las aulas. Antes estábamos acostumbrados a desarrollar clases y un programa, pero un programa de contenidos. Yo diría que ahora el programa de contenidos tiene que estar acompañado de contenidos y medios. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo queremos enseñar? ¿Y para qué? Esas preguntas vinieron, creo que, a incorporarse con la tecnología y me parece que se quedan. Ya está. Son preguntas que se van a quedar. Para Desde la U, reportó María Peña.